muy buenas amigos culés qué tal estamos como estáis viendo estoy fuera en el coche porque no he podido aguantar para grabar y compartir con ustedes esta pedazo de noticia que acabo de ver atención a esta noticia bomba de última hora el fichaje de messi por el psg va a dar un giro brutal como ya sabemos messi ya ha firmado por el parís saint germain para las próximas dos temporadas con opción a otra la uefa ya ha mirado para el otro lado en el caso del fair play como ya sabemos la relación entre el calaifi y seferin pues va viento en popa y les está permitiendo todo pero ojo a lo que acaba de publicar un medio muy próximo al parís saint germain la liga la liga francesa no permite la inscripción de lionel messi el psg tiene que liberar 186 millones para que cuadre el tema del fair play con la liga francesa messi a día de hoy no está escrito en la liga francesa la única solución sería traspasar jugadores por un valor de 186 millones cosa que es prácticamente imposible como como está el mercado por la pandemia y la otra solución sería traspasar a kilian mbappé y el jeque no quiere traspasar bajo ningún concepto al crack francés pues ojo a lo que acaba de informar ese medio el psg se está replanteando rescindir el contrato de lionel messi dicho lo cual messi podría volver a estar sin equipo y el mismo medio va a más afirma que si esto finalmente pasa messi volvería al barcelona porque sería la única solución para el crack argentino eso sí rebajando su ficha a más del 70% para cuadrar en el fair play de la liga española estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo